Dios te bendiga, este es el hermano y amigas de la pastoralica Melana Rosa Pérez de Capellanes Internacionales Cristianos León de Judá. Y este es el hermoso grupo que va a entrar en holocausto, que va a entrar a las cárceles, a los hospitales, a los hogares de rehabilitación. Son clases graduandas, año 2024, una generación abrahámica, que va a plantar como Abraham plantó, porque el único en la Biblia que plantó públicamente la fe fue Abraham, el Canaán. No se avergonzó del Dios que lo llamó, y nosotros no nos vamos a avergonzar del Dios que lo llamó. Vamos a plantar y vamos a abrir pozos para darle beber a muchos pueblos de cristal, zeta y alfa. En el nombre poderoso de Jesús, y a su nombre, gloria, y todo lo que le pida, al cabo de Dios.